El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y por su llega fuimos nosotros curados Continuando con nuestro estudio del santuario Vamos ahora a estudiar acerca del altar de sacrificio Pero antes tengamos una oración Padre Santo Por tu llaga fuimos nosotros curados Ayúdanos a entender Señor El significado que tiene esta frase Te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús Amén Donaldo, cuando se habla del altar de sacrificio Se está tipificando, se está ejemplificando Lo que iba a ser la muerte del Cordero La muerte de Jesús Precisamente Diógenes El altar de sacrificio Como lo vamos a ver a continuación Significa la vida de tormento La tortura El fin de la trayectoria de Jesús En su ministerio aquí en la tierra Y vamos a ver Y el objetivo de estos estudios es ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vivencia hoy día? ¿Qué significado tiene para nosotros? Si solamente fue para Jesús Se quedó dos mil años atrás No tiene más relevancia Y ya pasó Y ya pasó Pero ¿será que ya pasó? ¿No habrá algo ahí para ti y para mí? Si la oveja representaba a Jesús Y lo que le pasaba a la oveja Era muerte, ¿no es cierto? Y el Cordero de Dios San Juan 1, 29 Que Juan dijo Y aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo La última ovejita ya no murió Porque encontró su cumplimiento en el Tipo a quien representaba Al mismo tiempo esa ovejita me representaba a mí Yo ya no tengo que morir La pena del pecado Porque Cristo Se puso en mi lugar Después de ver eso El altar de sacrificio Veamos 1, 29 Juan el Bautista hablando He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo He aquí el Cordero de Dios Nota El pensamiento se amplía Primera de Pedro 1, 18 Sabiendo que fuisteis rescatados ¿Recuerdas dónde fuimos rescatados? ¿En el camino? En el camino Porque allá fue, estábamos muertos ¿No es cierto? De nuestros delitos y pecados Fuimos rescatados Algunos más lejos que otros Pero fuimos, ¿qué cosa? Rescatados Ahora, ese rescate fue Así Placentero De una forma que No costó nada Fue un rescate que Fue pasándola bien Pasándola divertido De la forma que fuimos rescatados Fue como venir de vacaciones O como ir de vacaciones ¿Cómo se llegó a cabo ese rescate? Sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres O sea, el asunto ha venido De generación en generación No con cosas corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre preciosa Nota con que fuimos rescatados Con la sangre preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Y yo diría Con la última gota de la sangre ¿Recuerdas cuando Jesús estaba muriendo? Y había muerto ya Y el soldado vino Y perforó Atravesó su costado Atravesó su costado ¿Qué salió? Agua y sangre Salió lo último que quedaba de la sangre Y el resto era agua Se usó hasta la última gota de la sangre No es que Él haya dado una gota de su sangre Sino se usó hasta la última gota de su sangre Para poderte ¿Qué cosa? Rescatar Del hoyo Del abismo De la división Que el pecado había hecho Nota que dice Ya destinado Estas son buenas nuevas Y las lecciones del santuario Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Para Pero Pero Manifestado en los postreros Tiempos ¿Por amor de quién? De vosotros Todo lo que tú puedes ver En el santuario Todo el plan de redención Ya estaba en la mente de Dios El asunto del pecado Por eso te decía en otros programas No lo sorprendió a Dios Dios sabe el futuro Entonces algunos dirán Pero si Él lo sabe Entonces ¿Por qué permitió todo esto? Entonces Dios es malo ¿Por qué no somos capaces De ver la solución Que Él le dio? Y que esas personas Que acusan a Dios De ser malo También tienen la oportunidad De La salvación Y de la restauración Porque también por ellos Vino Jesús A rescatarlos ¿Por qué preferimos Echarle la culpa a Dios? Es porque nos gusta el pecado Porque no queremos Largar el pecado Porque de cierta forma Nos sentimos mejor Del lado del pecado Por eso No, triste eso Inconsciente totalmente Ya destinado desde antes De la fundación del mundo Pero manifestado En los posteriores tiempos Por amor a nosotros Eso nos lleva entonces Donde murió Jesús El altar de sacrificio Éxodo 27.1 Comienza la historia Así como al hablar Del tabernáculo Propiamente dicho Los muebles Fueron descritos primero También la descripción Del atrio Comienza por donde? Por el altar ¿Y quieres comprobarlo? Éxodo 27.1 Dice Harás también Un altar De madera De acacia De cinco codos De longitud Y de cinco codos De anchura Será cuadrado El altar Y su altura De tres codos Y ahí vienen Las descripciones Y le harás Cuernos, etc. ¿No es cierto? Versículo 8 Lo harás hueco De tablas de la madera Que te fue mostrado En el monte Así lo harás O sea En el santuario En el santuario celestial Existía uno Y ese uno Era la sombra Que se estaba reflejando En el acá Ahí dice que lo vio Ahí dice Lo harás hueco De tablas de la madera Que te fue mostrado En el monte Así lo harás ¿Cuál es el segundo? Que viene Versículo 9 Así mismo harás El atrio Del tabernáculo Al lado meridional Al sur Tendrá atrio Cortinas Comienza a dar La explicación En el atrio Exterior Lo primero Que miramos En el capítulo 27 Es el altar De sacrificio Ahora el comentario Dice Así como Al hablar Del tabernáculo Propiamente dicho Los muebles Fueron descritos Primero También la descripción Del atrio Del atrio exterior Comienza por el altar El altar Del holocausto Yo quiero que notemos esto El altar Del holocausto Tiene tremendo Significado Para nosotros Hoy día Pero lo tendrá Más Relevante El día de mañana Es necesario Que entendamos esto Hoy Diógenes Porque tiene Aplicación hoy Actual Pero tendrá Mayor aplicación El día de mañana Nota que Lo que quiero decirte El altar Del holocausto Con su sangre Derramada ¿Qué había En el altar? ¿Sangre qué cosa? Derramada Sacrificio Sangre derramada ¿Sangre de quién? En el altar Había del cordero Del cordero ¿Y el cordero Representaba a quién? A Jesús A Jesús La sangre de Jesús ¿No es cierto? Cierto ¿Qué más representará? La sangre de quien más Pueda que se ponga En ese altar Había otra veja ¿No es cierto? La sangre mía Nota Hacia dónde El altar Nos lleva Todo aquel Que entra en dinámica Con Dios Todo aquel Que esté en compañerismo Con Dios Todo aquel Que quiera vivir Piadosamente Sin manchar Sus vestiduras De gala ¿Qué dice la Biblia Que padecerá? Persegución Doctora Por eso debes De entender El santuario Porque cuando Lo entiendes Tú tendrás Miedo De ir A donde la justicia Fue primero ¿Recuerdas ese texto? Si Jesús fue primero Si Jesús fue primero Y Él dijo En San Mateo Todo aquel Que quiera venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Tome su cruz Cada día ¿Y qué cosa? Y sígame Y sígame Ahora cuando Jesús Llevaba su cruz Que representaba El altar de sacrificio ¿Iba a dónde? Ahora te está diciendo Tú quieres venir A donde yo voy Niégate a ti mismo La razón por la cual Nosotros fallaríamos En no ir a donde Jesús fue Con su cruz Que era la cruz Del mundo Pero era su cruz Porque nadie está llamado A llevar la cruz Que Cristo llevó La cruz de Jesús Realmente no era su cruz Porque no Él hizo Pero se le llama su cruz Porque iba a la cruz ¿De quién? De todo el mundo Por eso era una cruz especial Ahora dice Mira Yo llevo esta cruz Que es la cruz del mundo Que yo la hago Mi cruz Lo leíste ¿No es cierto? En programas anteriores Isaías 53 Y yo voy a llegar Hasta aquel punto Donde va a derramarse Mi sangre Y si tú quieres venir En pos de mí Niégate a ti mismo Y toma Tu cruz Y sígueme Mira Porque comienzo a abrir El panorama De lo que significa El santor Por eso te digo Tiene aplicación hoy Pero hoy no se está Derramando tu sangre ¿Cierto? Pero se derramará mañana Esto vuelve Impresionante El altar del holocausto Con su sangre derramada Representa la gran verdad Evangélica De la expiación del pecado Por medio del sacrificio Vicario de Cristo O sea Él en nuestro lugar Ahí están las citas Que hemos visto Ya anteriormente Me gustaría mencionar Primera de Es más Primera de Pedro Fue la que leímos Acá Primera de Pedro Uno Dieciocho Ok Todas esas citas Para que nuestros amigos Puedan continuar su estudio ¿No es cierto? Ampliarlo Nosotros aquí por el tiempo Debemos de avanzar Para dar el mensaje Que el simbolismo Que tiene el altar de sacrificio La misma posición De ese altar Junto a la puerta del atrio Indica que la primera necesidad Del pecador La primera necesidad Del pecador Es que sus pecados Sean lavados Por la sangre de quien? De Cristo Recuerdas Que al nomás Entrar por la puerta Lo primero que el pecador Encontraba Era el altar De sacrificio Dando a entender Con ello Que tu primera necesidad Es que tus pecados Desean que cosa Perdonados Que tú tengas la seguridad De que tus pecados Ya fueron que cosa Quitados Que has recibido ahora Que cosa Perdón Que el perdón Está simbolizado Como lo vimos en Zacarías Con Josué el sacerdote Recibir ropas de Galas Justificados Pues con Dios Tenemos paz Para con Dios La justicia Imputada Todo en el atrio Que más sigue diciendo Ahí están las citas bíblicas Que soportan La idea que acabamos de leer La postura La postura que acabamos De sostener Y que hasta que se haya Hecho eso No debe Ni siquiera Adorar a Dios Ni aun Entrar en su Presencia Solemne Lo primero Que necesitas tener Es que todos tus pecados Han sido perdonados Antes de eso Ni te atrevas Dios no acepta Tu adoración Dios no acepta La adoración De los pecaminosos Pecaminosos Son aquellos que llevan ¿Qué cosa? Sus pecados A cuestas Dios aceptará Tu adoración Cuando tus pecados Hayan sido ¿Qué cosa? Perdonados Impresionante Hebreos 9 22 El altar Era testigo De la culpa Del hombre Y de su necesidad De expiación Y reconciliación Luego le aseguraba Que esto Ya se había logrado Después de que El altar Le aseguraba Ya la oveja murió Se derramó la sangre Está consumida Esto se logró Ahora Diógenes La persona que entra En dinámica con Dios Debe estar consciente Que para eso Dios lo llamó Que mientras cargue su cruce Él va rumbo ¿A dónde? A la muerte Recuerda que El altar de sacrificio Simbolizaba Lugar de tormento Lugar de Sacrificio Altar de sacrificio Pero primero pasó Jesús Y después ¿Quiénes deben de pasar? Porque ahora Al entender yo Que mis pecados Son perdonados También Debo de ser contado Como oveja Al Matadero Ahí lo dice Como está escrito Por causa de ti Porque ahora hemos entrado En sociedad contigo Somos muertos Todo el tiempo Como somos contados Como ovejas Al matadero Pero cuando se dice Cuando En la manera Que interpretas La muerte O el estar contado Para ser también Digámoslo así Sacrificado Tener que derramar Nuestra sangre Por nuestra fe La razón La razón No es porque Nos vamos a ser Vamos a ser Notificados Con nuestra muerte Porque ya Jesús murió Por nosotros La razón aquí Es diferente La razón acá Es simplemente Por la maldad Del hombre Hacia aquel Que siga Señor Recuerda Que ahora Ya estamos En el Altar del sacrificio Cierto Tu pregunta Es válida Por si algún amigo Es primera vez Que está Escuchando este tema Invitamos a que escuchen Los temas anteriores Cierto Ya el plan de salvación Quedó diseñado Como es No es cierto Ahora estamos viendo Que en Sociedad con Dios Que es lo que le espera A aquellos Que deciden Seguir a quien Al Cordero de Dios No es para salvarme No es para agradar A Dios Es porque El haber dejado A mi antiguo amo Al quien Yo le pertenecía Cuando estaba muertos En delitos y pecados Cuando estábamos muertos Él no se quedó De brazos cruzado Ah Te quieres ir de mi lado Ah Quieres llegar al lugar De donde yo fui expulsado Vamos a ver Si es cierto Si aguantas Pero dime Después de haber entendido El plan de salvación La justicia imputada La justicia impartida Y al recordar Que hay justicia Retributiva No vale la pena Ser fiel a Dios Hasta la muerte Ciertamente Mira que más sigue diciendo Pero eso no implica Que no hay una cruz Que tomar Eso es lo que estamos viendo Jesús tuvo su cruz Y ya lo dije Que la verdad Era la cruz De todo el mundo Pero el dijo Es mi cruz Pero si me quieres seguir Tu tienes que cargar Tu propia cruz Oye Y si llevo mi cruz Hacia donde me dirijo Hacia la muerte Hacia que te claven No es cierto Te dije Repetidas veces Que Dios no tiene otra cosa Para llamar al pecador Que la verdad Y te dice Por seguirme a mi Te van a tratar Como a mi me trataron Y el siervo No será mayor Que su señor Sin árbol verde Hicieron esto Que no harán con las ramas Primera de Corintios Capítulo 15 15, 29 al 34 Dice lo siguiente De otro modo Que harán los que se bautizan Por los muertos Si en ninguna manera Los muertos resucitan ¿Por qué pues se bautizan Por los muertos? Sabe que este es un texto Que ha causado Tanto conflicto Porque aquí dice Que se están bautizando Por los muertos ¿Quiénes son los que se cuentan Como muertos? Por ti somos contados Como qué? Muertos El apóstol Pablo Repetidas veces Mantuvo eso Ahora ellos Se están bautizando ¿Por quién? Por los muertos Algunos le han dado La interpretación Que se estaban bautizando Los vivos Para que le causara Causara efecto A los que habían muerto Sin ser bautizados Es como decir Oye Mi pariente lejano No aceptó el evangelio Pero yo ahora puedo ¿Eso es lo que la Biblia Está diciendo? ¿Que yo puedo bautizarme Para darle salvación A uno que murió en pecado? No El texto está diciendo Lo que Romanos Nos acaba de decir Por ti somos contados Como muertos Entonces viene el 29 De otro modo ¿Qué harán los que se bautizan Por los muertos? ¿Quiénes son los que bautizaban? Los discípulos Los discípulos Pero a ellos se les cuenta Como qué? Como muertos O sea Lo que les espera ¿Qué cosa? La muerte Y tenemos la historia Que comprueba eso ¿Qué le pasó a los apóstoles? Como termina el texto Si en ninguna manera Los muertos resucitan ¿Por qué? Pues se bautizan Por los muertos Versículo 30 ¿Y por qué nosotros Peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos Que en la gloria Que de vosotros tengo En nuestro Señor Jesucristo Que cada día ¿Qué cosa dice? Muero Por eso se atribuye Él Te estás bautizando Por alguien Que cada día muere Por alguien que está muerto Cada día morimos Versículo 32 Si como hombre batallé En Éfeso Contra fieras Y no se refiere a fieras Leopardos Tigres ¿No es cierto? ¿Qué me aprovecha Si los muertos No resucitan? Comamos y bebamos Porque mañana ¿Qué cosa? Moriremos Luis ¿Para qué te vas a estar Limitando De lo que el mundo Te ofrece? ¿Para qué vas a estar Siguiendo una senda De tormentos De restricciones De abstinencias Y de finalmente El martirio Y la muerte Como le pasó a Jesús Si no hay más que esto No seamos tontos Disfrutemos esta vida Que es todo lo que existe Pero no Mira que dice El versículo 33 No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres 34 Velad debidamente Y no ¿Qué cosa dice? Peque Victoria sobre el pecado Aunque te cueste la vida Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza Vuestra Lo digo O sea Y en los días Del apóstol Pablo Había gente diciendo No se puede tener Victoria sobre el pecado Bueno Si no se resucita Pues pequen Pero si hay resurrección Es mejor que te cuentes Muertos Cada cuánto Cada día Muerto al pecado Y aunque venga la persecución Y aunque venga el tormento Y aunque venga el sacrificio Oye Yo he decidido Como dice el himno No es cierto He decidido seguir a Cristo Seguro No vuelvo atrás Entonces no vuelvas atrás No mires atrás ¿Qué más sigue diciendo? Ampliando El pensamiento Romanos 12 1 Así que hermanos Os ruego Que por la misericordia de Dios Que presentéis Vuestros cuerpos ¿En qué cosa? Sacrificio vivo ¿Dónde se presentaba el sacrificio? En el altar de sacrificio ¿Y dónde entonces Quiere el que te pongas? En el altar de sacrificio ¿Por qué el cristiano Piensa de que La vida La senda cristiana La senda del cielo Debe estar Tapizada con pétalos de rosa? ¿Por qué nos hacemos Un evangelio Utópico Que no existe? Ya existe el evangelio De la prosperidad Muy común En nuestro medio Y tristemente Que por ahí Se deslizan Nuestros presentadores Insinuando lo mismo Que porque Adán Abraham era rico Tú también tienes Que ser rico Y porque Hello El santuario El santuario dice En el altar de sacrificio Nota que es lo que te pide Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto ¿Qué? Racional ¿Cada cuándo? Cada día Cada día Nos conforméis A este siglo Porque hay algo mejor Dios Hay vida eterna Hay cielo Hay santuario celestial Hay victoria Sobre el pecado No os conforméis A este siglo Cuando todo el mundo Este diciendo No se puede No se puede Alguien se tiene Que parar Y decir Si se puede Y no porque Ya lo haya logrado Sino porque Yo estoy en esta Senda de perfección Y a su debido momento No es como yo me veo Incluso no es como Tú me ves Es como Dios Me ve Pero yo estoy En este camino A la perfección Lo hemos visto antes ¿No es cierto? En los otros segmentos ¿Qué más sigue diciendo? Hechos 14 22 Ya el apóstol Pablo Nos dice que debemos De estar Dispuestos a ofrecernos Diariamente Como sacrificio Hechos 14 22 Dice Los discípulos Vivían de esta forma Confirmando los ánimos De los discípulos De los seguidores Nuevos Que se adherían Al cristianismo Exhortándoles A que permaneciesen En la fe Que se permaneciesen Con la justicia Imputada Ya estaban limpios Con ropas de gala Manténganse así Y diciéndoles Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos Al reino De los cielos Entraremos Al cielo Solamente A través De muchas Tribulaciones Y en el santuario Lo primero que encontrabas Era el altar De sacrificio El altar De sacrificio Si Era de Jesús Simbolizaba No a Jesús El martirio De Jesús Pero todos los creyentes De Jesús Deben de ver En el altar De sacrificio Que también Algo semejante Eso me recuerda A las palabras De Jesús Cuando dice En el mundo Tendréis aflicción Más confiar Yo he vencido Al mundo Habrá sacrificio Habrá problemas Es inevitable Es inalterable Es menester Que así sea Segunda de Timoteo 3.12 Y también Todos No algunos Todos los que quieren Vivir De que forma Piadosamente Santamente Imitando a Jesús Victoria sobre el pecado Todos los que quieran Vivir de esa forma Que va a pasar con ellos Padecerán persecución Escrito está Pero Dice San Juan 16.33 San Juan 16.33 Dice Y vamos A terminar Acá con Estos dos Versículos Porque también Tengo Uno más San Juan 16.33 Dice de la siguiente manera Si lo tienes Dado Estas cosas Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Lo que acabo de mencionar En el mundo Tendréis aflicción Pero confía Yo he vencido al mundo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Te las dejo Registrada Estas cosas Quedan a tu disposición El santuario Queda a tu alcance Para que en mí Tengáis paz Para que no te agarren De sorpresa En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Y si yo he vencido Al mundo Y tú te agarras De mí También tú serás Vectorioso Hechos 1 Hechos 1.8 Qué malo es el tiempo ¿No es cierto? Hechos 1.8 Dice Pero recibiréis ¿Qué cosa? Poder ¿Querés tener Ese poder ofrecido? Claro que sí Para que Dios Te quiere dar ese poder Nota que dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Algunos piensan Ah cuando tenga El Espíritu Santo Voy a poder doblar cucharas Voy a poder Levantar objetos Voy a poder sacar Conejos del sombrero No, no Eso es diabólico Eso es del otro lado Eso es del otro bando Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Con este objetivo Y propósito Y me seréis ¿Qué cosa? Testigos Testigo La palabra testigo En el original Es mártir Vas a recibir poder Para que puedas Llegar a ser mártir Por mi causa Termino leyendo Un pensamiento Dice Ahora como en los días De Cristo La obra del reino De Dios No incumbe A los que están Reclamando El reconocimiento Y apoyo De los gobernantes Terrenales Y de las leyes Humanas Impresionante No te puedes afianzar Del gobierno ¿Qué es lo que el gobierno Te ofrece? En el área de la educación En el área De beneficios Ningún recurso Del gobierno Cuidado Sino aquellos Sino aquellos Que están declarando Al pueblo En su nombre En el nombre De Jesús Aquellas verdades Espirituales Que obrarán En quienes La reciban La experiencia De Pablo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y vivo No ya yo Mas vive Cristo En mí Para ellos Los que están Enseñando a eso A ellos Les incumbe Terminar la obra Del reino de Dios Entonces trabajarán Como Pablo Para beneficio De los hombres Él dijo Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase por medio Nuestro Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Hoy con Dios Y como terminó Pablo Por entrar en sociedad Con Dios Y vivir como Jesús Vivió en la tierra Decapitado No le cortaron la cabeza Recibiréis poder Y me seréis Mártir Lo primero que encontramos En el altar de sacrificio Así nos gusta pensar Que el altar de sacrificio Fue donde Jesús Sufrió el tormento Pero también te espera a ti Y va Y viene a la vuelta De la esquina Por eso te dije Tiene aplicación Actual Y muy próximo Amigos En el próximo Salmo Seguiremos Indagando Profundizando En la palabra De Dios Que hermoso Es saber Que recibiremos poder Para que venga Lo que venga En Cristo Jesús Se pueda soportar Amén Nos vemos en la próxima Dios les bendiga Amén 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 Amén